Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad a las preguntas del primer examen de los cursos de psicología, psicología y lógica. Para ser temprano, las preguntas han venido bastante directas. No han sido preguntas tanto para razonarlas mucho. Vas a obedar algunas salidas sencillas y otras quizás, por si te interesa mucho la parte teórica, cómo también podrías haber respondido a las preguntas del examen. En el curso de filosofía, las preguntas han sido de un solo autor, Immanuel Kant. Algo puedes ubicar también en el tema de filosofía moderna, respecto a la historia de la filosofía. Dos preguntas, la 89 y la 90, respectivamente sobre el libro crítica de la razón pura y el libro fundamentación de la metafísica de las costumbres. Otra forma en la que lo puedes ubicar sería la pregunta 89, que sería la nociología de Kant, y la pregunta 90, sobre la ética calciana. La pregunta 89 dice... Kant sostiene que solo conocemos los efectos que producen las cosas en nuestros sentidos, en consecuencia solo conocemos y nos pide por la palabra. Recordar, en la ética de la razón pura, Kant explica lo siguiente. Que cuando yo, supongamos, yo tengo aquí una persona, ¿sí? Yo observo la realidad, ¿sí? Yo me oriento hacia el mundo, ocurre algo. ¿Ya? En primer lugar, los sentidos aparecen, ¿sí? Ahí están, los sentidos. Pero si tú recuerdas, estos sentidos no es que captan el mundo como es en sí, sino que los sentidos van a estar influidos por lo que ocurre a nivel de la razón. ¿Qué dice Kant? Que en la razón, en la razón, vamos a encontrar las categorías a priori. ¿Qué vendrían a ser? El espacio, el tiempo, la idea de sustancia y la idea de causalidad. Es decir, la razón va a influir en cómo los sentidos van a aprender el mundo. Repito, la razón, a partir de las formas a priori, va a influir en cómo los sentidos captan el mundo. Por lo tanto, si yo tuviera el mundo de esta forma, ¿sí? Con este aspecto, el mundo en sí mismo fuera de este modo, entonces, por acción de las categorías a priori de la razón, los sentidos captarían el mundo de esta forma. Quiero que te des cuenta, cuando los sentidos van a ir al mundo, ya no captan el mundo como es, sino que lo captan en función de las categorías a priori. Por lo tanto, yo termino captando, fíjate, yo termino captando apariencias. Otro nombre, fenómenos. Otro nombre, la cosa para mí. Pero nunca capto el mundo como es, nunca capto la cosa en sí. Por lo tanto, pregunta 189, volvemos a leer, me dice, Kant sostiene que solo conocemos los efectos que producen las cosas, ¿sí? En nuestros sentidos. En consecuencia, solo conocemos las apariencias de las cosas. Pero la respuesta, la vida. Sigamos, pregunta 90. La pregunta 90 dice, para la ética kantiana, solamente uno de los siguientes actos es moralmente bueno. Recuerda, cuando hablamos de Kant en ética, tenemos dos libros, ¿no? La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y la Títica de la Pasón Práctica. ¿Cuál es el libro que nos va a ayudar? ¿Por qué? Porque aquí Kant explica cómo nosotros definimos la acción moral, pero la acción moralmente buena. Y según Kant dice, un acto, fíjate, un acto es moralmente bueno, ¿sí? Moralmente bueno. Si este acto tiene que ver con la buena voluntad. Es decir, yo tengo que tener las ganas, la predisposición a actuar correctamente, pero este acto correctamente no es un acto cualquiera. Es un acto, este acto moralmente bueno, que está yendo de la mano, ¿de quién? ¿De quién? De deber. Por lo tanto, mi acción debe de estar siempre en función al deber y obviamente con buena voluntad. O sea, yo debo de tener una intención de que se cumpla el deber, independientemente de mis inclinaciones. ¿Qué son las inclinaciones en Kant? Son el amor, el odio o cualquier otro estímulo que nos rodee. Entonces, todo eso de lo tengo que sacar para que mi acción sea legítimamente moral, ¿sí? Porque actúa siempre por deber, no conforme a deber. Acá tenemos hasta cuatro ejemplos para poder ver cuánto un acto es moralmente bueno y para que puedas darte cuenta de que en las claves había un poco de engaño. Dicen las claves así. Aquellos que oran con intencionalidad. B, los que se realizan con utilidad. C, que buscan lograr el placer. D, que siguen en el camino de la virtud y de que se encuentran en la conciencia del deber. Acá hay dos posibles respuestas. La A que dice aquellos que oran con intencionalidad. Y la E que dice que se encuentran en la conciencia del deber. ¿Qué ves acá? Que el acto moralmente bueno tiene que ver con la buena voluntad. La buena voluntad es una buena intención. ¿Sí? Es una buena intención. No es cualquier intención. Ejemplo. Supongamos que hay una persona que se está ahogando en un río. ¿Ya? Pero esta persona te debe plata. Pregunta, ¿vas a salvarlo? Obviamente no, porque te debe plata. Entonces, si te debe plata, le debes salvar para que luego te pueda pagar. ¿Tú tienes la intención de salvarlo? Sí, pero no de forma directa, ¿no? Es de forma mediana. O sea, tú quieres salvarlo porque al salvarlo obtienes un beneficio. Y eso no es moral. Según Carlos. Si ustedes recuerdan el imperativo categórico dice que hay que hacer el bien por el bien mismo. No sigue el imperativo hipotético que decía va a hacer el bien a cambio de otro bien. Así que nuestra acción, por más que sea buena en el sentido de que se está salvando a la persona, se está cumpliendo el deber. Yo salvo a esa persona, pero por otra cosa. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si la persona que se está ahogando en el río es alguien a quien tú amas. Tú dirás, si se está ahogando y yo amo a esa persona, voy a salvar a esa persona. Pero, ¿qué ocurre? Que tu acción tiene que ver con el deber. Claro, porque hay que salvar a esa persona. Pero, curiosamente, tu intención no termina de ser del todo buena porque tu intención estará dada por la inclinación del amor. ¿Recuerdas? Hace un rato te hablé de las inclinaciones. Amor, odio. Entonces, o cualquier otra cosa ya que conduzca tu conducta, pero que no sea racional. Entonces, si tú salvas a alguien porque amas a esa persona, es cierto, cumples con el deber, pero no actúas con buena intención. ¿Por qué? Porque tu intención no termina de ser del todo buena porque aún está contaminada por inclinaciones. Entonces, para que un acto sea moralmente bueno, debe deprimar siempre el deber. Un ejemplo donde vas a encontrar eso sería que alguien está ahogando y tú no sabes quién es. Tú no lo conoces. No sabes si es una persona buena o una persona mala. No lo sabes. Entonces, si no lo sabes y aún así decides que es correcto que se cumple el deber de salvar a un ser humano. Entonces, un acto es moralmente bueno. Por lo tanto, la respuesta de la noventa sería, para la ética canteana, solamente uno de los siguientes actos es moralmente bueno. ¿Cuál? El que dice que se encuentra en la conciencia del deber. No la A. Si estabas pensando en la A que dice para aquellos que oran con intencionalidad, recuerda, tiene que ser una intención buena, no cualquier intención. Así que la respuesta sería la A. Aquellos que se encuentran en la conciencia del deber. Pasemos a psicología. En psicología, la pregunta noventa y tres está orientada a este punto. La teoría genética diría un día y ayer en lo que respecta al desarrollo de la inteligencia. La pregunta simplemente era ordenar. Porque, ordenar, ¿qué cosa? Los estadios de desarrollo intelectuales. Pero, te les dejo un pequeño detalle. Te estoy seguro que tú estás habituado a la siguiente clasificación. Que dice así. Según que ayer, hay cuatro estadios. ¿Cierto? Tenemos el primer estadio, segundo, tercero y cuarto. El primer estadio, ¿ya? Sería el estadio sensorio motor, ¿ya? O senso motor. El segundo sería el estadio preoperatorio. El tercero sería el estadio de las operaciones concretas. Y el último, el estadio o estadio de las operaciones formales. ¿Ya? Hasta aquí todo, ¿ok? Si tú te acordabas de esto, solamente mirabas tus claves y tú decías, oye, acá en un lado dice sensorio motor, no dice un operatorio, pero solo hay una clave que dice operaciones concretas y operaciones formales al último y en ese orden. Y es la única que marcabas esa. O sea, si tú te acordabas de esto, chévere, ¿ya? Marcabas directo, la clave, la D, el orden preconceptual y intuitivo, son las poquitas interpretaciones formales. Pero supongamos que no te acordabas. ¿Ya? Entonces, podías tomar, ahora sí, con los otros tres que están ahí, los siguientes. En el estadio sensorio motor o sensorio motriz, ocurre algo. Acá se comienzan a formar los conceptos. ¿Sí? ¿Recuerdas? En el primer estadio, lo que ocurre con el pequeño es que abusa los reflejos, maneja reflejos. Pero no es que el pequeño tenga un desarrollo conceptual enorme. Recuerda que recién acaba de incorporar las representaciones mentales cuando logre la permanencia del objeto. Entonces, es un estadio preconceptual. ¿Sí? Es preconceptual. El segundo, el estadio preoperatorio. Este se subdividía en dos subestadios, ¿te acuerdas? Tenemos el subestadio simbólico y el subestadio intuitivo. Ah, y ya tenías tu respuesta, ¿no? Simbólico, intuitivo y mira lo que dice la clave. La clave D, el orden sería preconceptual. ¿Apasar? Intuitivo, pero por el subestadio. ¿Sí? Subestadio intuitivo. Y luego, operaciones concretas y operaciones formales. Así que lo puedes hacer, obvio, porque recordabas las definiciones. En concretas, ¿por qué? Porque acá requiere de instrumentos para poder trabajar. O sea, para que el menor pueda operar, tiene que ver los instrumentos, las herramientas. Si no, no puede resolver problemas. Por eso se llama operaciones concretas. Y en las formales, ya no, porque acá ya es capaz de usar las abstracciones. Así que, obvio, tenías que recordar el esquema, así, sensor motor, preparatoria, que son concretas y operaciones formales. O bien, lo resolvías por los conceptos. ¿Sí? Entonces, la pregunta 93, la respuesta sería la D. El orden es preconceptual, intuitivo, operaciones concretas y operaciones formales. Muy bien, pasemos a la última pregunta que respecta a los cursos aquí en Logical que dicto yo, que sería Lógica. Acá te ha venido una pregunta curiosa, ya, tiene que ver con el tema de Lógica Predicativa. Acá tienes un montón de formas de resolverlo, por si acaso. Tienes un montón de maneras. Una es esta, por cuadro de profesión. La pregunta dice es que la negación de la proposición, todos los cuervos son negros. Nos dan la proposición así, todos los cuervos son negros. Esa es nuestra proposición. Y nos dicen que hallemos su negación. O sea, nos piden que de aquí obtengamos la negación. Tienes varias formas. Una, una primera forma en la que podías resolver esto es, te acuerdas tu cuadrito de posición, que sería así. El cuadro de posición es este. ¿Verdad? A, E, I, O. ¿Verdad? Contrarias, subcontrarias, contradictorias, subalternas y subalternas. Entonces, fácil. Z hasta A. Todos los cuerpos son negros. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Todos los cuerpos todos los cuerpos son negros. Es una Z. ¿Sí? Todo ese es P. Es una Z. Entonces, todo ese es P. Está acá. Y te piden su negación. ¿Qué es? Lo contrario, ¿no? Es lo opuesto. Lo totalmente opuesto. A, o sea, A, sub... Totalmente opuesto es la O. ¿Sí? Entonces, A, la negación de todos los cuerpos, todos los cuerpos, todos los cuerpos, todos los cuerpos, todos los cuerpos son negros, sería, algunos, la O. Algunos cuerpos no son negros. ¿Sí? Todos los cuerpos son negros, sería, algunos cuerpos no son negros. La clave sería la B. Ahora tú miras, oye, pero yo no me acuerdo el cuadro de con eso, nunca me han enseñado eso en mi academia. Vale, entonces tienes otra forma de resolverlo. Por fórmula. Si tú quieras poner las fórmulas, dirás, allá, si es una Z, Z es equivalente a la negación de qué? de Z ojo. Ahora solamente plantearía nomás weiteres... SOB. Aquí es equivalente a la negación de ZO. ¿Qué te han pedido así? Ayer, a la negación de ZO. ¿Negación de ZO que es? ZO, ¿sup? ¿Viste? Partido de así. No me acuerdo de eso. Ya, si no te acuerdas de eso, tienes ya la forma más complicada, que sería pasar esto al óptico proporcional. Lo que sería Y a la lógica cuantificacional Tú tienes A, tienes todos los cuervos son negros Voy a colocar así Todos los cuervos son negros ¿Ya? Todos los cuervos son negros ¿Y esto a qué es equivalente? Es equivalente a Para todo X Será que si X es cuervo Entonces ese X es negro ¿Sí? Y te piden A la subnegación A la subnegación Tendría que negar La negación de para todo X Vamos a colocarlo así Siguiente color De para todo X ¿Sí? C de X Entonces tiene el X ¿Ya está? Te piden la negación Entonces, ¿qué haces acá? Calcular Negación de para todo Existe Existe X La negación ingresa Aquí negación Acá transformas la condicional ¿No? Te quedaría negación de C de X Disyunción N de X ¿Qué aplicas acá? La negación de N de X ¿No? No, te quedaría Existe X De negación con negación Se va Te quedas C de X La O se convierte en una I Y la negación Entra acá Negación de N de X Y ya está ¿Y qué dice acá? Que existe un X Tal que ese X es un cuervo Pero ese X no es negro ¿Y eso es un cuervo? Algunos cuervos no son negros Porque esta es la forma cuantificacional De que De una Que es justo Lo mismo que habíamos hallado A ver como bien Así que tenías hasta tres formas Para poder resolverla La más directa La que implicaba Que recuerdes la fórmula Y esta Que es una desgracia Que sería la La más complicada ¿Y listo? Eso sería todo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!